Música Nunca comparendo, nunca comparendo Erendó, pésame Quierame Quierame, quierame Bésame, bésame Entre tus brazos, brazos Pido mi corazón Dame más de tu reino Cándame así, cándame así Con amor Música Pepe, tú eres mi vida Mi querida, mi querida Nunca comparendo, nunca comparendo Erendó, pésame Quierame, quierame Bésame, bésame Bésame, entre tus brazos Bésame, bésame, quierame 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 Bésame Bésame Bésame, quierame Bésame Bésame